Yo aquí estoy contenta. A una vecina, a otra, a ir al colegio. El barrio de San Blas hoy en día. Taleta es como Jesús. Claro, que subí un poco para arriba. Pues hoy es el primer día justo que estoy desempeado. En lo mejor de San Blas es lo que te digo, el barrio, barrio. De toda la vida, eso me encanta. El barrio ha evolucionado muy bien. Había un tranvía. Alternábamos y hacíamos una merienda en la puerta de la casa. Muy buenos días. Muy buenos días al distrito San Blas Canillejas. Aquí es donde yo paso el bolo. Digamos todo el día. Tengo una niña. Soy madre soltera, monomarental. Aquí haría falta un poquito más de movimiento de trabajo porque está la gente muy mal. Puede tal vez un juego de niños. Yo me pido la guitarra, yo me pido la batería, yo me pido el bajo. Si juntáramos a la gente que por aquí ha pasado, seríamos el club campeón de España. Yo me he casado pero no me he llegado a ir del todo de San Blas. Ahora estoy en Simancas. Llevamos instalado en el barrio ya 26 años. Y hay que ofrecer lo mejor. Porque si tú les ofreces lo mejor, estos niños y niñas responden como todos los niños y niñas del niño. Sí, estos son los orígenes de la de Simancas. Aquí empezamos a entrenar. Eso a mí me dio, vamos, que subí un poco para arriba. Que se solucione el problema de la vivienda. Eso sería, eso me haría enormemente feliz. Todo en esta vida, si luchas, lo consigues. Es muy importante para un barrio que empiece a haber gente joven que aporte sangre nueva. Que la juventud de aquí esté más animada, más viva y con más ganas de todo. Lucha por lo que te gusta y simplemente hazlo hasta el final y no pares, no pares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!